En los últimos días hemos experimentado como economía un golpe muy fuerte, pero no solamente ha sido Colombia, sino en general Latinoamérica y los países emergentes que han experimentado cómo sus monedas se evalúan. Esto tiene que ver en parte con los cierres que ha tenido uno de los principales puertos comerciales de China y que ha implicado nuevamente una incertidumbre y nuevamente el aumento de una incertidumbre con respecto a qué va a pasar con el comercio. Nos lleva por supuesto a recordar los diferentes cierres comerciales que tuvimos el año pasado como una medida para frenar la propagación del coronavirus y que hoy tiene que ver con una medida para controlar la propagación de la variante delta. Esto por supuesto afecta las expectativas respecto a qué va a pasar con China, respecto a qué va a pasar con el principal consumidor de petróleo y de cobre, lo que además afecta el precio de estas materias, pero también afecta la posibilidad, por ejemplo, de aumentar la inversión para producir cada uno de estos bienes. Evidentemente Colombia o Chile o Ecuador, países que producen por supuesto petróleo o el caso chileno y peruano cobre, pues se van a ver afectados por el comportamiento de la demanda china. Adicional a esto, digamos, si uno revisa los datos respecto a lo que fue la inversión extranjera directa el año pasado, pues en general para Latinoamérica esta variable cayó abruptamente, cerca del 45%, tuvo una reducción de cerca del 45%, lo que implica que a la región están entrando mucho menos dólares, pero aún siguen saliendo dólares vía utilidades, vía dividendos de inversión en cartera, lo que a su vez pues genera una especie de drenaje de las divisas que en últimas va a continuar, porque es precisamente, digamos, a lo que nos enfrentamos hoy con relación a este nivel de incertidumbre al que nos podemos, al que nos tenemos que enfrentar como tal. Entonces es de esperarse que el dólar pase muy seguramente los 4 mil pesos colombianos y que esto no va a depender simplemente de lo que está sucediendo en Colombia y de lo que pueda hacer el banco, por ejemplo, con el Banco Central con relación a las tasas de interés, sino que habría que utilizar otro tipo de medidas con relación a que es muy probable que frente a un cambio en la tasa, en el manejo de la tasa de interés de la Fed en Estados Unidos, nuevamente haya salidas masivas de capital y que esto golpee muy fuertemente el valor del peso, pero que además tenga impactos, por supuesto, con el nivel de deuda pública en monedas extranjeras y como el nivel de deuda privada, que como nos hemos dado cuenta, pues ha venido aumentando también en parte por estos efectos de la devaluación del peso colombiano. Y a su vez, digamos, esto puede tener una incidencia muy fuerte en bienes de la canasta familiar como son los que se importan, por ejemplo, los huevos, el pollo, cosas que en últimas también se van a ver reflejadas en la inflación. Por tanto, es muy probable, digamos, que este no sea el primer, la primera subida brusca o abrupta del tipo de cambios, sino que es muy posible que nos enfrentemos en un futuro muy próximo, tal vez los próximos meses, a subidas similares. Gracias.